Voy a darle también aquí a esto Bueno, he bajado el bitrate De 3500 máximos A 3000 máximos Debería de ir un poquito mejor ahora Pero si no es eso Yo creo que será mi conexión Que no debería de ser porque Uy va Esto ahora de repente está Está abierto Bueno, a ver, tiene sentido Lo único que se podría Pero Joder, que va con un arma El hijo de puta Bueno, pues bien Te preguntaré acerca de tu opinión De God Only Knows, la serie en sí Pero cuál es tu opinión sobre su final No he visto al final, si te refieres el del anime No llega a terminarlo Y si te refieres el de Si te refieres al del manga No he leído el manga nunca O sea, que me temo que ni idea, amigo Porque es el típico que iba bien Sabía lo que era y sabía cuál era su público Pero luego cambió a rollo Poderes raros y batallas cutres Y todo el rollo este Y decidí dejar de verlo Cuando se volvió demasiado estúpido Para mi gusto Ahora no se ve nada No, pues Podigos Muy grande Y la pasión No, pues No, pues Vamo Y la pasión No, pues No, pues No, pues Que te dejas esto Tu arma desaparece contigo Y no deja ni munición Antes de irme Links, opinión del trailer nuevo de Ghost in the Shadow Muy chulo, la verdad es que me gusta Lo que están haciendo con él Me gusta lo que están haciendo con él bastante Si aquí pille Ah vale, aquí es donde pille La cosa esta No veo nada Joder tíos Pues lo que he hecho ha sido precisamente Bajar el bitrate O sea que no debería de... Además hay gente que ve O sea que no... No sabría deciros De verdad que me tenéis muy desconcertado Me han desconcertado Que no sé que coño hacer Me falta algún punto de la mansión No recuerdo cual Diría que es este Pero este... Si debe de ser este Se ve bien Que reseten ellos A quien no le va Que pruebe el F5 Por favor chicos Por favor Porque me tenéis desconcertadísimo Uy va Un jeringuillolo Por aquí nada Que se ha roto Y por ahí nada No sé quién vive aquí Pero es diabólico Vale Vamos a ver Vale Subjet número 12 Test 71B Electrode placement A2 Stimulation Of amygdala Seat of emotion And memory allocation The fear center Of the brain No 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 Subject feels as I do This vessel is far too weak To withstand the psychological weight I myself bear daily The fear Bueno parece que no ya está Soy nuevo en tu Twitch Acaba de darme cuenta De que no tienes nada Que haga referencia A Lovecraft En tus emoticons Bueno a ver Tengo El de suscripción Es un símbolo arcano Amigo Y todas las cosas De abajo Son signos Son Oh father If you only knew How satisfying That look on your face is Did you actually think If you locked me away I would just cease to exist Out of sight Out of mind You did You did Didn't you Oh you were never Out of my mind I hope you're proud of yourself 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 Madre mía. Vamos a seguir esta vez. Señoras y señores, no se lo pierdan. Los sujetos se llaman y se llaman, pero mueren mucho más rápido. Estudios estados, logran resultados mejores. La única pregunta que resta es en qué regiones hay que enfocarse. miedo, esperanza, consenso, confianza. Tres de estos son pivoteos, pero ¿cuál va a abrir el camino? ¿Qué coña no te ha visto? Toma. ¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y. Joven no puede correr. No sé por qué, pero joven no puede correr. Joven no corre. Le doy al botón de correr y no corre. Supongo que porque está muy jodido. O algo así. No sé. Corre. Corre tú. Se lo explicas, amigo. Corre tú y se lo explicas. Oh, father. If you only knew how satisfying that look on your face is. What did you actually think? If you locked me away, I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. You did. You did. Didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. Voy a intentar una vez más Ir a por las cosas de ahí Simplemente porque necesito Cada puto punto de experiencia Que pueda conseguir en esta mierda Cada punto de experiencia Que pueda conseguir en esta mierda Hay que seguir mejorando un poquito la vida Hay que seguir mejorando un poquito determinadas cosas Y Como no podía ser de otra forma Pues está bien hacerlo 500 300 Creo que me voy a esconder como una nenaza ¿Está bien? ¿Está bien? Ah coño He vuelto al mismo sitio Me cago en todo Yo tratando de darme la vuelta Como si fuese estúpido ¿Qué pasillo? Seguro que en ese pasillo No pasa nada Y todos son arcoílis Maravillas María Banshee ¿Qué tal amiga? ¿Alguna vez has visto o leído cómic europeo? Sí, claro Soy muy fan de Tintín De Asterix Y voy a empezar con Blacksat Porque como tengo que darle cañita A la... Como tengo que darle cañita A la aventura... Digo, a la aventura gráfica Al juego de rol Le voy a empezar a dar fuerte y flojo Dentro de muy poquito Señorita, me está usted empezando a tocar Lo que es la punta del bolo Yo no digo nada Pero me gustaría que dejase de Hablar conmigo ¡Ay! 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 Slice clean All the way No cure for what I'm going to do to you Peel pristine skin Thoughts for you Ruvik 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa disparar? No sé. ¿Qué significa? No sé. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, venga. Si es que aquí no me deja correr. Ahora sí, supongo que antes estaba muy mal de vida. Madre mía. ¡Girasoles de nuevo! ¡Girasoles! ¡Girasoles! ¿Por qué estoy ayudando aquí? No, no, no. No vamos a tardar mucho en cortar, chicos. Disculpad esta última parte que he estado más callado, pero... El juego me ha dejado un poco desarmado. Un poquito. Joder, estoy... Estoy que me aprieta el estómago, se lo prometo. Me aprieta el estómago y no precisamente porque me haya sentado mal la pizza. Madre de Dios, qué tensión. Madre de Dios, ¿crees que pueden comprar toda nuestra tierra? They need to be shown who really owns these parts. Madre de Dios, ¿crees que hay niños ahí? Madre de Dios, me aprieta el poder. ¡Alguien, abracen la puerta! ¡Rubén! 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 Eso explica por qué a la señorita le gusta tan poco el fuego. Lo único que necesito es una vía de escape. Pero me dirás Ted, ¿cuál? Pues aquí hay como una escalerilla, pero... No, 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 no. Se ha quedado buen día, ¿qué dicen? No sé si esto es que hay aquí. Balas infinitas para infinitos menesteres. ¿O qué? Igual te lo dejan en plan, es tan tontito. Claro, pero ¿cómo llego yo ahora hasta ahí? Supongo que manteniendo correr y corriendo. ¿O me diré usted? Hay botón de saltar y ya no me acuerdo, o algo así. Creo que hay botón de saltar y ya no me acordaba. Es probable. A ver, veamos. Último intento, pulsando R1, que es el botón de correr. O igual no, pues... Pues cojonudo. Me voy a tumbar ahí en la... Ay, qué tontito estoy hecho. Ya que jugando a plataformas en un juego que no es de plataformas. Como con un pro. Alá, ahora sí, joven. Muy bien. Me alegro mucho, tío. Me alegro mucho por usted. A ver. Punto de control. No, eso significa que hay lichos al final aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Conar con? Coño, chaval. Coño, chaval. Hay arpones por todas partes. Igual los hay por alguna razón en particular. qué onda te deja Oye, Kung Fu no. Esto me da igual porque lo levanta. No sé qué hacer con la mierda esta. ¿Fuego? A lo mejor fuego. Puede que fuego. Lo único que dudo que sea fuego. A ver, si yo tuviese que enfrentarme contra esa puta criatura utilizaría fuego, obviamente. Porque parece ser lo único efectivo. Pero claro, muy efectivo tampoco es, si tenemos en cuenta, que si fuese efectivo nos habría metido en un cubil hasta arriba del fuego. ¿Es lo que quiero decir? Pues efectiva, eh. Qué filita que estáis. Vale, pues o bien petamos a todos antes de que... Gol. Me he quemado yo solo. Qué bien. He jugado con las cerillas. Es que no me quedan cerillas, amigos. Quizá empujar a los queridos al fuego. No lo sé. Yo creo que voy a sacar la escopeta. Vamos a jugar a mis modos. Que es intentar dejar... Hacer adivinanzas. Oye... Intentar dejar de hacer adivinanzas con el... weil no lo he volvidor al al esquadro... Sinos. Tontos. Vale, es que está pasando en cuenta. a la vera 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 oye vale vale mira mira te has convencido joder que pedo llevo tío hola joder como se evita es mágico es mágico oye molaría que te morieses molaría mucho que la palmases por eso de que de que te he pegado un virotazo en la cara y tal vale vale uff vale como me gusta una mierda al final no ha 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Que no me tiembla la mano en desaparecer y... Banearos, pero si lo hago... Si lo hago hay problemas... A ver, joven, no te mueras, anda... Espero que nos dan 500... Pues 500 fuera... Bueno... Supongo que merece mi tiempo... Ir y volver... Por 500... Sí, he cortado el script porque soy estúpido... Sorry, sorry... Sorry, so sorry... Me jodió a mí más que a vosotros, creedme... Porque eran los papis... Posiblemente estuvieran hablando de que... No quieren al niño... Es un niño no deseado... Y por tanto ya... Pues para qué queremos más... Y ahora the end... El camino no lo he completado... Bueno, amigos... Guardamos la partida... Guardamos la partida... Aceptar... ¡Ay! Dios, qué tensión de todo... Madre mía... Las herramientas de artesanos... El 10... Suena... Suena bien... Suena chachi, ¿verdad? Suena chachi de cojones... Bueno, chicos... Yo creo que... Lo voy a ir dejando por aquí... Suena y 20... Hemos estado un rato... Ya lo siento que se haya quedado ahí... Medio tal... No se vayan ustedes todavía... Os pondré un anuncio ahora... Por tener un poco de sustento... Y... Eh... De verdad que... A ver, joder... No se apago y comenta más... No, tío... Yo comento mucho... Lo que pasa es que hoy... Pues... Pues no ha habido tutía... Porque había mucho tal... Eh... Bueno... Eh... Share... Share canal... No sé si estoy por aquí todavía... Pero... Muchas gracias por... Muchas gracias por suscribirte... Muchas gracias por el apoyo... Muchas gracias por todo... Y... Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí... O sea que os meto un anuncio... Y... Hasta mañana... Hasta mañana... Hasta el domingo... Hay partida con subs... Acordaos de que partida con subs... Así que como hay partida con subs... Si hay suscriptor... En Twitch o en Youtube... Acuérdate de meterte... Y si quieres participar... Poner el quiero participar... Mañana está el vídeo subido... Nada más... Solamente eso... Chao gente... Chao gente... Hasta luego... Gracias.